La embajadora alterna, la hija del difunto presidente, esa señora está trabajando, hace algo allá, le estamos pagando un sueldo y cumple con sus funciones. Es que me llama mucho la atención que esa joven que no tiene ningún tipo de preparación diplomática sea embajadora alterna para saber si está haciendo algo. Mira, si ha venido tres veces a la emisión es mucho.